Oye un bailoba, pa' que te enamores Ella siempre llama privado Le molesta si suena ocupado Siempre está pendiente a mi estado A ver si con otro estado No quiere que esté con otra Porque a usted le baja la nota Ella es mi loca La que me controla, la que me sofoca Siempre estamos en una nota Yo soy el loco que te pone en tensión Tú lo sabes que yo te llevo baby de corazón Pero no tenemos que estar en esa Tú eres la que me controla, mi dolor de cabeza La que me gusta, la de la destreza Mi loquita, la que no anda en esa Mami, contigo yo me friso, no hay que pedir permiso Tú eres la que yo quiero, dime cuánto es la piso Estoy pa' ti, tú pa' mí, ¿qué tú dices? No le van de esos mamacuevos que lo que dices Ey! Hombre, no Oye un bailoba Mua! Ella siempre llama privado Le molesta si suena ocupado Siempre está pendiente a mi estado A ver si con otro estado Tú sabes que no No quieres que esté con otra ¿Y pa' qué más? Porque tú le bajas la nota Tú eres mi planta Ella es mi loca Tú eres mi loca Siempre estamos en una nota Siempre estamos en una nota No quieres que esté con otra Porque tú le bajas la nota Ella es mi loca La que me controla, la que me sofoca Siempre estamos en una nota Oye un bailoba Pa' que te enamores Siempre está pendiente a mi estado A mi estado Tú sabes que no No